Porque hoy tenemos muy buena música, para empezar y sin ir más lejos tenemos a Loquillo y los trogloditas, con un rock suave también sin ir más lejos y ese es el tema, rock suave, vamos con ellos, un aplauso para Loquillo. Envejecer sentado al piano y al club, conservar ese brillo salvaje en los ojos, entretener con digno salvación, nada más, deja cantar al corazón. Entretener con digno salvación, nada más, deja cantar al corazón. Rock suave, con frío de cuchillo, rock suave, gigante y sexual, rock suave, con pez en la garganta, rock suave, felino y animal. No falle, no falle, no falle, no falle Sugerir ese fondo peligroso entre ellos Mantener orgullo y equilibrio individual Pelear hasta ser un homicida, nada más Por ser mi dueño y poder cantar Pelear hasta ser un homicida, nada más Por ser mi dueño y poder cantar No falle, no falle, no falle Elegante, sexual No falle, no falle, no falle No falle, no falle, no falle No falle, no falle, no falle, no falle No falle, no falle No falle, no falle, no falle No falle, no falle, no falle, no falle, no falle